Ay, no, bueno. Oigan, si ustedes usan muchísimo el WhatsApp, como lo está haciendo René, que no me está haciendo caso, pero no le sabe a todos sus trucos, Wiki Chava nos va a dar una maestría en WhatsApp. Vamos a ver su nota y ahorita también platicamos. Ven, atiéndeme. Deja, espérate, déjale, le mando un WhatsApp. Qué mal actor eres, el único actor que... Sin duda, WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más utilizados en todo el mundo, pero bueno, para algunos, utilizarlo es como estar en la primaria, para otros ya son más profesionales y es como estar en la prepa. Así que paren bien la oreja, como esta, porque si no saben usarlo muy bien el día de hoy, les vamos a dar una maestría para que sean expertos en el uso de WhatsApp. Vamos a ponerse a tono, eh. De acuerdo a cifras de Facebook, cerca de 800 millones de personas en el mundo usan WhatsApp. Algunos son más profesionales que otros en su uso. Por eso, esta es una maestría de 5 módulos de mucha utilidad. Módulo 1. Quitar el visto. Evite divorcios y enojos. En los ajustes de WhatsApp, toque, después vaya a privacidad, donde puede eliminar que otros usuarios vean la última conexión o la confirmación de entrega de mensajes. Módulo 2. Usar WhatsApp web. Es muy fácil. Solo se debe entrar a la página web.whatsapp.com. Después, desde el teléfono, dirígete a Ajustes, toca WhatsApp web, escanea el código y listo. Desde tu computadora, escribe los mensajes. Recuerda, tu teléfono debe tener internet para que funcione el servicio web. El tercer módulo de esta maestría es una invitación para que utilicen el micrófono y no me refiero para mandar únicamente audios. Me refiero al micrófono para que le puedan dictar. Eso significa que, pues en lugar de estar nada más así como que agachados escribiendo, pueden levantar el teléfono y nada más dictarle, ya se escribe solito. Módulo 4. Envía mensajes a tu correo. Es posible crear respaldos de tus mensajes tocando la parte superior de la conversación. Después te vas a la parte de enviar chat por correo. O para evitar mandar mensajes a uno por uno o para no crear grupos, puedes mandar mensajes a varias personas a través de difundir mensaje. Módulo 5. Silencia grupos o personas. Si te cansa estar en tantos grupos o recibir mensajes a cada rato de una persona, puedes irte al chat individual o de grupo y seleccionar silenciar. Lo puedes hacer por horas, semanas o un año. Y pues ya nada más falta la graduación. Muchas felicidades a todos. Les desea el wiki maestro. Espero les haya gustado y que les sirva y que lo apliquen. Ya tienen su maestría en uso de WhatsApp. Para nuestro día, wiki chava. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.